Hola y bienvenidos a este curso de creación de elementos 3D para videojuegos o aplicaciones interactivas con 3D Max y Photoshop. Mi nombre es Rubén Álvarez y soy artista digital con más de 10 años de experiencia en el mundo multimedia, la animación, el motion graphics y el contenido 360. Actualmente trabajo como docente y desarrollador de contenido y colaboro con diversas empresas del sector audiovisual en España. En este curso trabajaremos las distintas fases para la creación de elementos o assets 3D para videojuegos o aplicaciones interactivas utilizando tan solo el 3D Max y el Photoshop. El curso se centrará en la creación de un escudo vikingo como asset o elemento 3D. Partiremos de unas referencias para su diseño, trabajaremos el modelado low poly o baja poligonización, crearemos su textura a base de materiales compuestos y composición 2D hasta llegar a la exportación desde 3D Max pasando por Photoshop hasta la importación en Unreal Engine. Este proceso será aplicable a cualquier tipo de proyecto 3D, bien sea en modelado low poly o high poly. Se recomienda tener un conocimiento básico de 3D Max y Photoshop. En las clases que conforman este curso aparecerán textos y punteros para ayudarnos un poco más en su seguimiento y comprensión. Cualquier duda o pregunta que tengáis no dudéis en comentarla a través del foro. Pues sin más dilación continuamos con el siguiente vídeo.